Bueno, llegó la parrona, llegó el sabor, somos herencia musical, gózalo, rico Eso no lo digo yo, porque me castiga Dios, eso no lo digo yo, porque me castiga Dios Yo no digo nada, que lo diga otro, yo no digo nada, que lo diga otro ¿Por qué me puede pasar a mí? ¿Por qué te puede pasar a ti? ¿Por qué me puede pasar a mí? Eso te puede pasar a ti En el lago, la familia Quirá, rompe esos campanes, viejo Javi ¡Eso! Eso no lo digo yo, porque me castiga Dios, eso no lo digo yo, porque me castiga Dios Yo no digo nada, que lo diga otro, yo no digo nada, que lo diga otro ¿Por qué me puede pasar a mí? ¿Por qué te puede pasar a ti? ¿Por qué me puede pasar a ti? Eso te puede pasar a ti Yo no digo nada, que lo diga otro, yo no digo nada, que lo diga otro Yo no digo nada, que lo diga otro ¿Cómo? ¿Por qué me puede pasar a mí? ¿Por qué te puede pasar a ti? ¿Por qué me puede pasar a ti? Eso te puede pasar a ti Con sabor Con sabor Eso me puede pasar a mí Eso te puede pasar a ti Eso me puede pasar a mí ¿Cómo? Eso te puede pasar a ti Lago Producción es Saboroso Lago Producción es 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 Lago Producción es